Hola, toda mi bella gente preciosa, que Dios me los bendiga a todos y a todas. Si es la primera vez que entras a mi canal, yo te invito para que seas parte de esta humilde familia. Te suscribes, activa la campanita y así cuando yo subo un video, pues te llega la notificación rapidito. Bueno, este canal es de belleza con Denise. Mi nombre es Denise. Denise es de belleza de todo un poco. Es para todo el mundo. Hombre, mujer, para todo el mundo. Hoy yo vengo a hablarles sobre unas cremitas que todo el mundo conoce, que son cuando mi abuelita bendito años llevan estas cremas y son las cremas Pons. Yo uso todas las de ella. Todas. Esta es para hidratar, esta es tremenda cremita. Esta yo la uso para rejuvenecer mis cutis, para hidratarlo. Bueno, es buena, recomendable, las rojas. Yo las compro grandes porque es que yo las gasto rápido. Esta es para desmaquillar tu... Te quitan el maquillaje rápido, rápido y te dejan sacar la limpiecita. Yo me paso esto y después me paso agua micelar. Y que esa cara queda. Y con ti eso vengo y me paso mi jabón coreano. Entonces, esta es aclarante. Esta yo la uso por las noches. Es tremenda crema. Tremenda. Entonces, estoy usando, estoy este... Conociendo esta porque la azul yo nunca la había probado y sí me gustó. Y como me gustó, este huele rica. Ya huele rica. Pues yo fui y gasté un potecito y fui y compré otro, ¿ves? Que está nuevecito porque me gustó. Y no la encontré en grande. Pero, este... ¿Cómo te digo? Esta vez yo la uso por las noches. Huelen riquísimas. Son unas cremas que te digo que yo tengo una tía que tiene como setenta y pico años. Y esta mujer no tiene ninguna ruga. Ni una. Pero yo encontré esta. Esta es nueva. Esta yo nunca la había visto. Y me dio una curiosidad. Cuando yo vi la palabra Pons, yo dije, wow. Esta cremita yo nunca la había visto. Digo, donde yo vivo. Mira cómo viene. ¿Ves? Y es Pons también. Entonces, dice que es para... Para... Como para corregir el cutis. Este... Para la cara reseca también. Para todo tipo de piel. Es hidratante. Es... Este... ¿Cómo te digo? Para las líneas de impresiones. Para las arrugas. Bueno. Es tremenda crema. Yo, este... La estoy empezando a usar. Y mira cómo ya viene. Ya viene tapadita. ¿Ves? Yo siempre la mantengo tapadita. Huele bien rica. Oh my God. Huele rica, rica, rica. Y yo se las recomiendo. Si ustedes la ven. No me costó cara. Lo que me costaron fueron 7 dólares. Y yo te digo que a mí me gusta usar productos nuevos. Y probarlos. Porque así es que uno sabe. Si las cosas sirven o no sirven. Y a mí me encantó esta crema. Y yo la vi. Yo dije, wow. Miren, ¿ves? Es tremenda crema. Entonces, esta es aclarante. Esta yo la uso por las noches. Antes de ponerme mi... Yo tengo que hacer ustedes unas rutinas. Mis rutinas de por la noche. Y mis rutinas de por el día. Entonces, esta yo me la pongo por las noches. Esta es tremenda. Es tremenda para quitarte el maquillaje. Con un poquito nada más. Tú te quitas todo el maquillaje del cutis. Esta es bien buena. Yo tengo una abierta. Pero esta yo no la he usado todavía. Ustedes ven una maliza así. Porque... ¿Ven? Con un chispito. Te quitan todo, 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 todo. ¿Ven qué es grasoso? Te quita todo, todo el cutis. Todo, todo el maquillaje. Y es tremenda. Es tremenda. Make up remove. ¿Ven? Ahí lo dicen. Y lo rico que huele. Y esta, pues, yo no la he abierto. Porque tengo una ya abierta. Pero esta es para mí. Para las arrugas. Te ruenecen. Para las patas de gallo. Yo me la unto aquí. Y esto me está... Se me están yendo las linicitas de aquí. Porque yo me doy mis masajes con mi piedra jade. Eso es otra cosa que yo nunca dejo de hacer. Yo mi piedra jade no la abandono por nada del mundo. Este, y esta crema es bien buena. Ponerte la te hidrata el cutis. Es tremenda crema. Rejuvenecedora. Tremenda. Así que esta cremita Pons. Esta yo la conocí. Y de verdad que me gustó. Y la estoy usando. Pero no la encuentro en grande. Pero compré... Me falta un chispito para terminar la otra. Y lo que hice fue que compré esta. Para que cuando termine la otra. Pues se usara esta. Y encontré esta. Así que yo siempre voy a estar en la vida de las cremas Pons. No las cambio con ninguna. Porque de verdad que son... Valen un millón. Para mí. Estas cremas son muy, muy, muy buenas. Y yo se las recomiendo toditas. Más, te recomiendo la nueva. Así que cuando la vean. Miren como se ve. Miren el potecito como es. Miren lo que dicen. Si le quieren sacar un screenshot. Se lo pueden hacer. Porque es muy... Son baratas. Estas cremitas están baratas. Antes eran caras. Porque eran cuando mi abuela. Me dió hace un año que murió. Estas son las cremas de las abuelitas. Como le dicen. Y yo pues soy muy fiel a ella. Y yo quiero compartirla con ustedes. Y dejarles saber que si ellas funcionan. Así que. Espero que les haya gustado este video. De mis cremitas Pons. ¿Verdad? Esta es para quitarte el maquillaje. Para rejuvenecerte. La otra es para aclararte. Y la otra es para corregir todos los errores del cutis. Así que yo espero que te haya gustado este video. Muchos besitos. Muchos abrazos. Y nos vemos en el próximo videito. Bye, bye.